A cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con olor en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué y te lloré de sentimiento Me recordaron de un amor que yo entestuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores A cuantas veces Me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con olor en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité, lloré de sentimiento Me recordaron, me recordaron Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas 4, 5, 20 o 30 copas Y las canciones te recuerdan tus amores Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Y que es el año que a buscar te venga Y vas yendo siempre de mi lado Ojos que lloran sin saber de mi Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras Y te denes Y así me pagas lo que yo te quiero Que no me quieras eso no me importa Que me desprecies es un bien que me haces Que no me quieras eso no me puedes Al fin y al cabo como matas mueres Y así me pagas lo que yo te quiero Y así me pagas lo que yo te quiero Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida Quitarme la vida Ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo caidor Pero tú llenas toda mi vida De las amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya no quieras mi amor Te verán en las puras cantinas Gritando tu nombre y tomando licor Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú llenas toda mi vida De las amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Por favor, por favor Por favor, te suplico Que a nadie le digas Que ya no me quieres Porque yo donde quiera platico Que así como tú Ya no habrá más mujeres Que siquiera tengan un poquito De todo lo bello Que en tu alma tú tienes Aunque odiándome vayas por dentro Y deseándome todo lo peor de la vida Yo nomás te suplico que nunca Yo nomás te suplico que nunca Que ya no me quieres A nadie le digas Es que yo hablo de ti tan bonito Y no quiero que sepan Que dije mentira Pero a nadie le digas Pero a nadie le digas A nadie que ya no me quieres Te estoy suplicando Guárdame ese secreto en tu pecho Aunque muy adentro Me sigas odiando Pero a nadie, a nadie le digas Que ya no me quieres Que yo sí te amo Aunque odiándome vayas por dentro Y deseándome todo lo peor de la vida Yo nomás te suplico que nunca Que ya no me quieres A nadie le digas Es que yo hablo de ti tan bonito Y no quiero que sepan Que dije mentira Pero a nadie le digas A nadie que ya no me quieres Te estoy suplicando Guárdame ese secreto en tu pecho Aunque muy adentro Me sigas odiando Pero a nadie, a nadie le digas Que ya no me quieres Que yo sí te amo No me quieres Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas me voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellitas de Jerez Todo lo que digan será al revés Botellitas de cualquiera Pidiré a Dios que yo te quiera Botellitas de Tepachi Pidiré a Dios que no me emborrache Botellitas de Calúa Pidiré a Dios que no se me suba Botellitas de la higuera Pidiré a Dios que no me muera Botellitas de licor Le pido a Dios que me des tu amor Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Con botellitas yo voy a preguntar Con botellitas me van a contestar Con botellitas yo voy a comenzar Con botellitas me voy a emborrachar Botellita de jabón Que no te den en el corazón Botellita de comer Yo por tu culpa me eché a perder Botellita de aguarrás Mi corazón ya no aguanta más Botellita de cortar Mi corazón se va a matar Botellita de sandía Tú sufrirás de noche y día Botellita de alcanfor Si te arrepientes te espera mi amor Te agradezco Con el alma y con la vida Por poner entre mis manos Toda tu grande belleza Porque habiendo Tanto hombre con dinero Te fijaste en este pobre Millonario de pobreza Es que tuve Yo más suerte que el dinero Porque yo te di primero Y otro hombre con su riqueza Y tu amor y el mío nubes Se volvieron Aun sabiendo que yo era Millonario de pobreza Y tu amor y el mío nubes Se volvieron Aun sabiendo que yo era Millonario de pobreza Millonario, millonario, millonario Millonario de pobreza Millonario de pobreza Millonario de pobreza Millonario de pobreza Pero rico Soy del alma Por tu amor Es que tuve yo más suerte que el dinero Porque yo te vi primero Que tendré con su riqueza Y tu amor y el mío nubes se volvieron Aun sabiendo que yo era millonario de pobreza Y tu amor y el mío nubes se volvieron Aun sabiendo que yo era millonario de pobreza Millonario, millonario, millonario De pobreza es lo que soy Millonario de pobreza pero rico Soy del alma por tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! Mándame ya a la tumba Que es lo que esperas Ya no castigues tanto a mi corazón Si ni siquiera puedo mover un brazo Por eso en mi presencia me hace traición Ocúbreme los ojos para no verte Ni presenciar tu engaño frente de mí Si ya no más los ojos me quedan vivos Mándame ya a la tumba Solo para mirarla Verme sufrir Mándame ya a la tumba Si desde cuando Ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a otro Tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Mándame ya a la tumba Si desde cuando Si desde cuando Ya muerto estoy Desde que me enrojaste Pa' darle a otro Tu corazón O entiérrame en la calle Que está muy lejos De aquí el panteón Mándame ya a la tumba Mándame ya a la tumba Mi corazón No me hace caso Mi corazón Mi corazón es muy malo Conmigo Le digo ya Ya no la quieras Y él me contesta Que castigo Lo voy a dar Es muy malo Conmigo Mi corazón Es muy malo Conmigo Lo voy a dar Es muy malo Conmigo Mi corazón Es muy malo Conmigo Es muy malo Es muy malo Es muy malo Conmigo Lo voy a dar Es muy malo Conmigo Mi corazón Mi corazón Es muy malo Conmigo Lo voy a dar Es muy malo Conmigo Mi corazón Es muy malo Conmigo Lo voy a dar Es muy malo Conmigo Mi corazón es muy malo conmigo Se me fue de mi lado la ingrata que tanto adoraba Fue mentira el cariño sincero que un día me juró Desde entonces se ha vuelto de fuego la sangre en mis venas Desde entonces la sombra del árbol también se acabó Que tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Los caminos que juntos pisamos se llenan de espinas Por las tardes los vientos me dicen que no volverán Te han mandado clavar en mi pecho puñales de fuego Sin embargo la sigo queriendo y la voy a esperar Que tristeza las aves del campo se van desterrando Y el arroyo donde ella lavaba también se secó Y el jacal con paredes de adobe donde ella vivía Una noche después de su ausencia también se cayó Que tristeza las aves del campo se van desterrando Ese año después de su... Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos llenando nuestras vidas de pasión Haz un letrero grande y ponlo afuera de la puerta Que diga que no hay nadie, andamos de vacación Desconecta el teléfono y el timbre de la puerta Apaga bien las luces y quita la dirección Y manda a los dos criados hasta el pueblo que hay más lejos Por jugos y cervezas, por tequila y por limón Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos todos juntos disfrutando del amor Que ya nos dejen solos disfrutar nuestro cariño Disfrutar nuestra ternura, disfrutar nuestra pasión Desconecta el teléfono y el timbre de la puerta Apaga bien las luces y quita la dirección Y manda a los dos criados hasta el pueblo que hay más lejos Por jugos y cervezas, por tequila y por limón Que nadie nos moleste, que nadie nos interrumpa Cuando estamos los dos juntos disfrutando del amor Que ya nos dejen solos disfrutar nuestro cariño Disfrutar nuestra ternura, disfrutar nuestra pasión Díceme, por cero y soy Quiero borrar tantas penas, que llevo dentro de mi corazón Quiero olvidar que nunca me quisiste, que rechazaste mi pobre corazón Por eso aquí estoy cantinero, en mi cantina favorita, buscando explicación Ando buscando el secreto, como se olvida una traición Ando buscando salida, de este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero, en mi cantina favorita, para acabarme su licor Dicen que usted cantinero, tiene mezcla de este poderoso licor No me importa, de lo que traiga, no más que me haga, olvidar este dolor Ando buscando el secreto Como se olvida, una traición Ando buscando salida, de este horrible callejón Por eso aquí estoy cantinero, en mi cantina favorita, para acabarme su licor Dicen que usted cantinero, tiene mezcla de este poderoso licor No me importa, de lo que traiga, no más que me haga, olvidar este dolor Ya se fue Lo que anhelaba, lo que anhelaba, dio en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin esperanza, sin esperanza, de que volviera Sin esperanza, de volverla a ver, porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves, junto a mi lado, tarde o temprano Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue, lo que anhelaba, dio en mi corazón Mi golondrina, mi golondrina se fue y me dejó, sin rumbo fijo, desapareció Voló y voló, sin esperanza, sin esperanza, de que volviera Sin esperanza, de volverla a ver, porque se fue, sin decirme adiós Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano Ay golondrina, dime que vuelves, cuando regrese de nuevo el verano El candado de las puertas de tu alma, te aseguro que no más yo lo abriré Porque nadie por la fuerza habrá quien lo haga, porque nada más a tu alma yo entraré El candado de la puerta de tu alma, con lo dulce de tu amor yo lo inventé Y con toda la ternura que me acalma, yo la llave del candado diseñé El candado de la puerta de tu alma, no habrá nunca quien lo abra, solamente lo abro yo Porque tú eres mi mujer enamorada y solamente mía es tu alma y tú en mi corazón El candado de la puerta de tu alma, con lo dulce de tu amor yo lo inventé Yo lo inventé Y con toda la ternura que me acalma Yo la llave del candado diseñé El candado de la puerta de tu alma No habrá nunca quien lo abra Solamente lo abro yo Porque tú eres mi mujer enamorada Solamente mía es tu alma Y tuyo es mi corazón Si fuera pajarito Pajarillo volador no sufriría Porque al sentir las ganas de mirarte volaría La ausencia y la distancia para mí no existiría Porque yo soy el hombre que en ti piensa noche y día Si fuera pajarillo volador no me importara Cruzar por mil tormentas por mirarte yo volaba Aunque nomás me dieras un ratito tu mirada Porque yo soy el hombre que te quiere con el alma Si fuera pajarillo te aseguro que la ausencia entre tú y yo no existiría Ni el deseo ni el suprimiento Si fuera pajarillo te aseguro que la ausencia entre tú y yo no existiría Si fuera pajarillo volador no habría barrera Ni prisión que me impidiera Demostrarte lo que siento Si fuera pajarillo volador no me importara Cruzar por mil tormentas por mirarte yo volaba Aunque nomás me dieras un ratito tu mirada Porque yo soy el hombre que te quiere con el alma Si fuera pajarillo te aseguro que la ausencia entre tú y yo no existiría Ni el deseo ni el suprimiento Si fuera pajarillo volador no habría barrera Ni prisión que me impidiera Demostrarte lo que siento Me dices que me dejas Aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Me dices que me dejas Aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Me dices que me dejas Me dices que me dejas Aunque me quieres que siempre llorarás Cuando te acuerdes Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Cuando te acuerdes yo aquí te esperaré Hasta que vuelvas por mientras lloraré Por tus recuerdos Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Donde quiera que tú estés Escríbeme una carta Mándame decir que te hago falta Mándame decir que te hago falta No te doy mis ojitos mi amor, porque no vuelves a regresar Porque es lo que más quieres de mí, y yo después por ti, aunque voy a llorar No te doy mis ojitos mi amor, porque al dártelos no volverás Te los doy, pero llévame a mí, porque no te quiero dejar de mirar No te doy mis ojitos mi vida, porque sé que nunca te volveré a ver Si ellos son el tesoro de tu alma, y tú lo que nunca yo quiero perder Te los doy, pero con todo el cuerpo, con toda la vida, con todo mi ser No te doy mis ojitos mi amor, porque al dártelos no volverás Te los doy, pero llévame a mí, porque no te quiero dejar de mirar No te doy mis ojitos mi vida, porque sé que nunca te volveré a ver Si ellos son el tesoro de tu alma, y tú lo que nunca yo quiero perder Te los doy, pero con todo el alma, con toda la vida, y con todo mi ser Quiero que me quiten encima esta tristeza Hazme que me olvide, de esta ingrata mujer Ya nuestros amores, no tienen remedio Otro que la quiso, y a mí me la quito Es por eso vivo, aquí en esta gente, todo el que me escuche, le voy a platicar Este borrachito, que a mí me acompaña, él me comprende, pues él sufre también Es por eso vivo, aquí en esta cantina, todo el que me escuche Este borrachito, que a mí me acompaña, él me comprende, pues él sufre también Este borrachito, este borrachito Te fuiste a volar, gaviota Cruzaste el ancho mar, por otro amor me dejaste, y yo sin poder volar Mañana cuando amanezca, me voy por la orilla del mar Y si logro encontrarte, las galas te de cortar Para que, para que nunca me dejes, y que sepas, y que entiendas que te quiero Ya no quiero, ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar, me voy por la orilla del mar Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero andar sufriendo en esta vida Para que, para que, si no hay por qué No quiero, ya no quiero, ya no quiero Yo soy el andariego, pues qué le voy a hacer No más porque me gusta, tener nuevo querer La vida la he pasado, no más aquí y allá Y no viento componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Allí unos ojos azules, se enamoró de mí Le dejé un recuerdito, y de pintada me fui Llegué hasta California, con lana y maletín Va pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, sin saber ni quién era De mí se enamoró, del carro que traía La llave me la dio, y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me la he pasado, haciendo todo igual No más porque de plano, no quiero trabajar Ya anduve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy No más porque de plano, no quiero trabajar Se te olvidó, haberte amado tanto Se te olvidó, que yo quite tu llanto Y cuando más necesitaste mi cariño Te lo di, cuando más necesitaste tú de mí Estuve ahí Cuando más necesitaste mi cariño Te lo di, cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias Y me dices que me vayas Otra vez se te olvidó, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste tú de mí Cuando más necesitaste tú de mí Estuve ahí Cuando más necesitaste mi cariño Te lo di, cuando más necesitaste tú de mí Hoy me desprecias Y me desprecias Y me dices que me vayas Y me dices que me vayas Otra vez se te olvidó, que yo te hice feliz Y cuando más necesitaste tú de mí Cuando más necesitaste tú de mí Estuve ahí Cuando más necesitaste mi cariño Te lo di, cuando más necesitaste tú de mí Y cuando más necesitaste tú de mí Es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien prefiero, porque tú eres alguien especial para mí. Sin tu amor siento una herida, pienso en ti de noche y día, porque tú eres alguien especial para mí. A nadie como tú, a nadie como tú he amado, y a nadie como a ti, a nadie como a ti yo quiero. A nadie como tú, a nadie como tú he amado, eres tan diferente a las demás. A nadie como tú, a nadie como tú he amado, y a nadie como a ti, a nadie como a ti yo quiero. A nadie como tú, a nadie como tú he amado, eres tan diferente a las demás. Es a ti a quien yo quiero, es a ti a quien prefiero. Porque tú eres alguien especial para mí. Sin tu amor siento una herida, pienso en ti de noche y día, porque tú eres alguien especial para mí. A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado, y a nadie como a ti, a nadie como a ti yo quiero. A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado, eres tan diferente a las demás. A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado, y a nadie como a ti. A nadie como tú, 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 a Eres igual que el dinero, te sueltan los pobres y te agarran los ricos. Vas de cartera en cartera, porque tu hambre es oro, el dinero maldito. Tienes vacío tu cerebro, por eso no sabes lo que es el amor. No tienes sangre en las venas, porque a nadie quieres ni crees en Dios. Es que tienes el signo de pesos, marcado en los ojos y en el corazón. Por eso es que a los pobres desprecies, porque si no hay oro, en ti no hay amor. Eres igual que el dinero, tú a nadie desprecias ni sientes maldad. Créeme, por eso te admiro, porque eres la reina de la vanidad. Es que tienes el signo de pesos, marcado en los ojos y en el corazón. Por eso es que a los pobres desprecies, porque si no hay oro, de ti no hay amor. Eres igual que el dinero, tú a nadie desprecias ni sientes maldad. Créeme, por eso te admiro, porque eres la reina de la vanidad. Créeme, por eso te admiro, porque eres la reina de la vanidad. Créeme, por eso te admiro, porque eres la reina de la vanidad. Fuiste ingrata, infiel conmigo, yo no lo veía, estaba loco por ti. Siempre te adoré y nunca me quejé de tus maldades. Mi corazón te quiere, está cerrado por ti. Hoy que me dijiste que no me querías, y yo te seguía contigo. Tú nunca pasión. De mí te reías, de mí te burlaba, tú nunca pensabas que esto fuera a cambiar. Se ha pasado un rato, y sé que me quieres, yo también te quiero, no te puedo olvidar. Fuiste ingrata, fuiste ingrata, infiel conmigo, yo no lo veía, estaba loco por ti. Siempre te adoré y nunca me quejé de tus maldades. Mi corazón te quiere, está cerrado por ti. No, 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 por favor no le digas a nadie, lo mucho que te amo, te adoro y te quiero. No, 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 porque pueden meternos la plata y hacernos de cebo nuestro amor tan bello. No, 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 no. Y ya faltan nomás tres días para que a la iglesia el brazo te lleve. Pero el martes 10-3 es la boda y conozco un dicho que dicen los reyes Pero el martes 10-3 es la boda y conozco un dicho que dicen los reyes El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! Ya ven lo que dijeron los señores, los martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! Por eso ni yo digo ni tú digas que solamente el martes... ¡Ay, permiso! ¡No, no, no! El martes no ¡No! ¡No, no, no! Si ya faltan nomás trece días para que a la iglesia el brazo te viernes Pero el martes 10-3 es la boda y conozco un dicho que dicen los reyes Pero el martes 10-3 es la boda y conozco un dicho que dicen los reyes El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! Ya ven lo que dijeron los señores El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! Por eso ni yo digo ni tú digas que solamente el martes... ¡Ay, permiso! ¡No, no, no! El martes no te cases ni te embarques ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias. 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 Gracias.